Es tan fácil deshacer Tan fácil como empezar Y me miras y me dices Que ya no puede ser más Recuerdo tu juramento Recuerdo aquel amor ¿Qué has hecho ya de aquello? Bienvenido a Claro Recuerdo que imagínate adorándome La verdad que tus palabras Me han llegado a herir Recuerdo que tú fingías Envenenarte si no estaba ahí Si por ti fuera normal Andar, dejar, olvidar Imagíname, olvidándote Imagínate adorándome Imagínate muriendo por amor Es tan fácil deshacer Tan fácil como empezar La verdad que tus palabras Y ya estáis No, no, no